Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la presentación de Luc de Jong como nuevo delantero del Barcelona, nuestro Prezi, ya en la puerta, habló de varios temas. Del tema del entrenador, que tiene plena confianza en Ronald Koeman, como no, y también habló de la renovación de Ousmane Dembélé, que la renovación de Dembélé, pues va muy bien, se va a anunciar dentro de poco. También dijo que nuestro equipo tiene plantilla más que suficiente para poder competir contra los grandes de Europa. Yo sinceramente estoy de acuerdo con él, porque cuando vamos a recuperar a Dembélé, a Güero y a Ansu Fati, creo que el Barça va a poder competir contra cualquier equipo de Europa. Y por último, dejó una cosa muy clara. Ojo, que el Barcelona en el próximo mercado de fichajes, sea enero, o sea, el verano que viene, va a poder competir de tú a tú contra los grandes de Europa. Es decir, que económicamente vamos a estar mejor y va a haber milagro económico. Eso quiere decir que el Barcelona va a traer a Erling Braut Haaland. Y ahí lo dejo. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Cuando digo comentarios, me refiero a comentarios respetuosos. A los otros comentarios de los haters, ni los veo. Y vamos, es que me da risa, me da risa. Lo único que hacen es motivarme. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.